Desde Armenia con amor, el 007 de La Voz Kids. ¡Hai! ¡Suerte! La combinación perfecta de emoción y afinación. ¡Marc Petriu! ¡Mucho! ¡Mucho! Optimista, positiva y capaz de enamorar con su voz. ¡Sofía! ¡Safi! Niños, como en el ensayo. O sea, menos es más. Y os va a salir genial, ¿vale? Sin nervios. Vamos para allá. Que comience la batalla. ¡Qué nervios! ¡Gracias! 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 Sofía eres una niña también preciosa y perfecta a la hora de cantar! O sea, como ahí, delante de la música, en medio de la música En medio de... incluso de las voces de tus compañeros Ha sobresalido a improvisado Y realmente has sido... pues eso... perfecta De verdad que sí Gracias Yo me voy a llamar loco, no tengo ni idea, la verdad. Pero sí es cierto que muchas veces la voz kids, de todas las valoraciones del piano, los ensayos y todo, y el show te hace muchas veces cambiar de opinión. Y hoy lo que yo he visto aquí ha sido... Uf, qué difícil. Alguien que ha destacado en su sentimiento y en todo. Es solamente una apuesta mía. Debe pasar a la siguiente fase. ¡Hike!